Tachira, potencia informativa. De igual forma pudimos trabajar, hubo tiempos donde aclaró el día y pudimos hacer la limpieza, pero de igual forma seguimos trabajando lo que fue sábado y domingo y es por eso que ya el día de hoy o la noche de ayer ya tenemos un paso a riesgo abierto, vuelvo y lo repito, en los siguientes horarios de 6 de la mañana a 8 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Se va a habilitar hasta 3.50 ya que un peso mayor pues como no está consolidado nos debilita el terreno y estamos terminando de concretar lo que es la parte de la primera calzada, pero ya un camión que es lo regular que pasa por aquí hasta camiones 3.50 pueden pasar por la vía. Tachira, potencia informativa.